Balón que va jugando el equipo para el armitario, tocando de memoria hacia el medio, pelea a Nico Gómez, termina luchando nuevamente en la mitad del campo de juego, Faleado, Faleado toca para que aparezca Rubén Flores, controla Flores, domina Flores, la va teniendo el número 13, Rubén Flores termina tocando más atrás otra vez para que le quede a Sebastián Alves, Alves toca, va para que aparezca Fraga, la va controlando, Fraga, Fraga, la perdió y se viene el centro de España y la pide por el número 19, Gómez, la cambió hacia afuera, atención que cara Facundo Sosa, está dentro del área, engancha a Facundo, disparo al arco, Gómez, ¡Gol! ¡Gol! De Central Español, Nicolás Gómez, termina empujando la pelota dentro del área y de esta manera Central Español lo está ganando, lo a cero, le da un gol para la tarde, lo festeja en el parque Ancapas Añez que se ilusiona, Nico Gómez, el gol para Central Español desde el banco, el equipo de Palermo dice, en esta casa nadie sube, solo yo puedo festejar, está ganando Central Español 1 a 0, lo festeja en el parque Ancapas, está ganando el equipo de Palermo 1 a 0. Un gol puro y exclusivo del banco de suplentes, la tocaron los tres que entraron, le armó Franco O'Neill por el centro de la cancha, termina abriendo la pelota hacia el sector izquierdo, donde Facundo Sosa llega hasta la última línea, mete el pase al medio y solo, con el arco totalmente libre, apareció el pibe Nicolás Gómez que puso la pierna derecha, que conectó con el fondo de la red y en el arranque del segundo tiempo, Central Español le gana 1 a 0 a Cooper. Sport 8.90 más, mucho más. El gol de Cooper va a venir del centro, atención por parte del equipo de Barrio Carrasco, bola sobre el segundo palo, Jiménez con los puños, lucha Robert Flores, se cayó el hombre de Central, saltó Flores y se viene la contra por parte de Nico Gómez, encara Gómez, Gómez la cruza para Facundo Sosa, atención que se viene Facundo, encara Facundo, termina retrocediendo a tiempos foliados, tocando para Fraga, Fraga para el arquero Barrio, que casi la pierde, la termina tocando justo y sale con Alves, Ritura está ganando, Basáñez 1 a 0 con gol de Tarragón, está ganando Colón 2 a 0, está aquí ganando Central Español 1 a 0 contra Cooper, por ahora Cooper está perdiendo el ascenso, está subiendo Basáñez, está subiendo Colón, va dominando la mitad del campo de juego por parte de Robert Flores, la va moviendo para Jorge Zambrana, la va controlando el 10, sigue Zambrana, Zambrana que va, Zambrana que pisa, Zambrana que toca, va para Fraga, Lapide foliados por el segundo palo, se va abriendo el número 4, Lautaro Agüete, Balón que va para Lautaro, se viene Agüete, Agüete que levanta el centro, segundo palo, está gol, 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 de Cooper, Villel Silveira para aparecer sobre el segundo palo, el centro al área de Agüete para que la manda a guardar el delantero, un gol importante para el equipo de Cooper a los 12 minutos, para celebrarlo y quedar a un solo gol del ascenso, a un solo gol del ascenso al fútbol de la B, Cooper quiere abandonar el amateurismo, quiere ser profesional, de la mano de Silveira encuentra el empate, 1 a 1, Cooper con Central y las ilusiones intactas en todos los escenarios. El gol necesario para que intente reaccionar Cooper otra vez por izquierda, como en todo el primer tiempo solamente que esta vez apareció Agüete el lateral, que llegó hasta la última línea, que levantó un centro donde en el segundo palo se desprendió Silveira, conectó de cabeza tras la mal marca de Central Español, tras la falsa salida de Jiménez, Silveira termina conectando muy bien de cabeza, olfato, goleador para el número 9, que pone el empate de Cooper. Sport 8.90 más, mucho más. Va a venir el centro, al área, atención por parte del equipo palarmitano, se defiende los de Barrio Carrasco, balón que subirá al cielo, caerá sobre el punto penal, lo va a buscar Jair Ferreira, lo va a buscar por arriba, va a venir el centro por parte de Central, sobre el segundo palo, el disparo al arco, está el arquero Barrio, lotable, rebotó en un jugador y el palo, y el palo le acaba de decir que no hay gol, bueno, esto es increíble, lo que ha pasado es increíble, nace la contra, va tocando Sembrana, Viñones para ganarlo, se viene Viñones con el varón en cara, con la pelota el 33, la movió hacia afuera, lo tiene Silveira, atención, mano a mano con el arquero, va a venir el disparo al arco, le quedó Sembrana, Sembrana para Silveira, está, ¡GOOOOOOOL! 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 De Cooper Villán Silveira, en una jugada de antología, en una jugada del recuerdo, en una jugada que terminará en la memoria de todos los hinchas de Cooper, si esto termina en alegría, si esto termina en festejo, quedará en los máximos recuerdos de la historia del equipo de Barrio Carrasco, que está logrando el ascenso al fútbol profesional por primera vez, en su historia, de una pelota que no terminó adentro de su arco de milagro, termina en una contra letal, entre los compañeros que nadie quería rematar, se animó el 9 para golpear fuerte la mesa, y en el camino de la calle Cooper, se encuentra con el camino de la gloria que lo conduce, por primera vez en la historia del fútbol de segunda división, si había un gol para recordar, y para hacer de manera sañoso el ascenso de Cooper, es este, perdón para el resto de los equipos, pero tengo que decirlo, es un gol típico de ascenso, con suerte, de equipo que va por la gloria, Cooper 2, Central Español 1. Es loco, contragolpe perfecto del equipo de Cooper, en una jugada donde Central Español tuvo el segundo gol del partido, donde todo Central Español, se queda reclamando penal, por una posible mano de un jugador de Cooper, bueno, de contra aparece el equipo que lo venía perdiendo el partido, apareció Vignoni, que terminó descargando para Silveira, y Silveira con Zambrana, termina haciendo el 1-2 dentro del área, y con el arco de frente, y el arco libre, el goleador de Cooper no perdona, Miguel Silveira conectó de pierna derecha, ahora Cooper lo da vuelta, gana 2-1 sobre Central Español. Sport 8.90 más, mucho más. Trapa nuevamente Maxi Barrios, y Cooper se queda con la pelota del ascenso, y me parece que definitivamente Cooper se queda con la pelota en el ascenso, si tengo que decir que justo ahí lo es, porque Cooper a lo largo de la temporada, ha sido de los dos mejores equipos junto a Colón, suben los dos equipos que han sido los más regulares, recibe control en el medio Fraga, Fraga la cambia para Jorge Zambrana, para aunque va sobre costado derecho, lo va teniendo Jorge Zambrana, domina Zambrana, se viene Zambrana, Zambrana toca hacia el medio, va para aquí, viene Hurtado, Hurtado para Zambrana, se viene el Monoco y pasó, y va Zambrana, raya de fondo, y va Zambrana que la tiene, y el toca al medio para Bernasconi, Bernasconi tocó, va Hurtado, afuera, la pelota termina que más que afuera, torcida hacia el costado, hacia el lateral, Central Español no tendrá tiempo, minuto 50, tiempo cumplido, el barrio Cooper, el barrio Carrasco, la calle Cooper está de fiesta, porque Cooper logra el ascenso, porque el equipo de Cooper celebra aquí en el Parque Palermo, un hecho histórico, un hecho histórico por primera vez en la historia Cooper, por primera vez en la historia el equipo de Cooper, jugarán el fútbol de segunda división, por primera vez en la historia el equipo de barrio Carrasco, aquel que nació hace los cuantos años atrás, que no jugaba desde prácticamente un montón de tiempo, desde el año 1980, cuando fue desafiliado, cuando ese grupo de muchachos que habían fundado el club en el barrio Carrasco, en esa famosa calle Cooper, se habían quedado sin su institución, vino Tito Sierra, vino el grupo que hoy mantiene a firme y a fuego, al equipo Auri Verde, para en los últimos dos años ser campeón de la DEA, ahora ser vicecampeón del fútbol de primera amateur, Cooper, la calle del barrio Carrasco, se conecta con la calle de la Gloria, con la calle del ascenso, con la calle del profesionalismo, con la calle de la segunda división, Cooper el Auri Verde, es del fútbol de la B, lo explica el porqué, es por parte de nuestro compañero Mauricio Raciotto, Cooper, Cooper el de segunda. Y por la regularidad que logró mantener el año, porque quizás fue de menos a más en el torneo, pero ese menos a más lo llevó, en esta última instancia, bueno, tratar de conseguir el mejor funcionamiento, quizás en el partido frente a Colón, y no fue la mejor actuación de Cooper, quizás hoy lo sufrió, y hasta demasiado frente a un central español, que se va con la cabeza bien en alto, tratando de hasta último momento empatar el partido, lo sufrió, y un montón este equipo de Cooper, que de todas formas termina consiguiendo el ascenso a la segunda división profesional, porque apostó a jugadores importantes, a jugadores con recorrido, como Mauro Vila, como Robert Flores, como Jorge Zambrana, como Bruno Foliados, con delanteros como Michel Silveira, y como Lucas Vignone, que cada vez que quedaron de cara al gol, fueron importantes cuando Cooper más lo necesitó, pero también encontró herramientas con barrios, que en momentos difíciles, fue fundamental debajo de los tres palos, ni que hablar de Ferradanz, con un ida y vuelta interesante, lo mismo que Agüete, y obviamente con Zurosky o Sousa, que fueron de los agueros pilares en el campeonato, Cooper termina consiguiendo de forma justa y merecida, el ascenso a segunda división profesional. El equipo de Cooper se termina logrando el vicecampeonato, termina llevándose la copa de vicecampeón, el equipo de Cooper logra el ascenso a segunda división, Colón, 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 Colón fue el campeón del fútbol de primera bater, Colón fue el campeón de primera bater, y ya vamos a entrar en esta hora, prácticamente final de transmisión, para vivir todos los festejos y todas las celebraciones, como Colón fue el campeón, recordamos el gol que para mí dio el campeonato, fue ese frente a Cooper, cuando más pesaba, cuando más complicado estaba el equipo de Colón, logró la posibilidad de llevarse el ascenso al fútbol de la B, ese partido frente a Cooper, cuando todos daban a Cooper campeón, bueno vino Colón, vino el Colón que tanto luchó, el de Greno, el de Vignone que volvió también para el ascenso, el de los jugadores contratados que dieron una magia especial al equipo, hablo de Donato del Arco, la seguridad de Donato, la figura enorme de Donato, lo de Matías Santos y lo de Nacho Casas, entre tantas figuras de este equipo de Colón, lo de Jonathan Ríos, la vuelta de la vida para Jonathan Ríos, que el año pasado, sufría el descenso con Villa Española, injusto por un Ríos que siempre, que siempre estuvo y fue figura, para el equipo de Villa Española, hoy Colón celebra, hoy Colón es el campeón del fútbol de primera bater, y este gol de Casas frente a Cooper, fue la joyita para un torneo perfecto, para el tricolor de Brasio Oriental, para el equipo de Colón, que de esta manera, con el gol de Casas, en la fecha anterior, cortaba, cortaba un boleto que hoy lo confirmó, Colón es el fútbol de segunda división, voy a ir con el partido de Colón, porque ya están nuestros compañeros, con el trabajo de notas, así que me voy, inmediatamente al escenario, donde el equipo de Colón, en el parque Roberto, ha logrado el ascenso, Camilo Antoniaza, te escucho, técnico, acá estamos con Martín Siri, técnico campeón, ya ascendido a la segunda división profesional, ya lo tenemos acá con nosotros, bueno Martín, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, la verdad que muy felices, contentos, todo el grupo, nos merecíamos un montón de cosas, por suerte lo pudimos plasmar, durante todo el año, y creo que somos justos ganadores. ¿Cuáles fueron las claves, para alguien quizás, que no vio a Colón, durante todo el año, que crees, que hicieron que Colón, no solamente hacienda, sino también que sea campeón, de este torneo? Bueno, primero que juntamos, reunimos un montón de jugadores, con unas condiciones tremendas, con unas ganas de, de seguir creciendo, de luchar, venir a la C, a veces venían de otros lugares, de la B, de la A, venir a la C, te tenés que embarrar, y bueno, un grupo muy, muy consciente, de lo que, de lo que se jugaba, y por momentos, donde se pudo, el equipo jugó muy bien, y encontró, fortaleza de la pelota, que no, que nos depositaron, en este lugar. Al momento, que te llega la propuesta, de llegar a Colón, te dijeron, que este era el objetivo, que esto era lo que querían salir, a buscar en este torneo. Bueno, sí, era el objetivo de Colón, Colón es un asad, que ha apostado mucho, durante este año, a esta posibilidad, de ascender, y bueno, teníamos, teníamos el objetivo, número uno, que era subir, y por suerte, lo estamos devolviendo con creces, siendo campeones, y subiendo a la divisional B. ¿Cuál fue la idea, que trabajaste con tus dirigidos, para el momento, que fueron tomando cuerpo, digamos, durante todo el año, que se quedaran con los pies en la tierra, y no pensaran ya, en bueno, en el ascenso, sobre todo, que era como lo que estaban más cerca? Bueno, se hizo un poco sencillo, esa parte, porque nunca, nunca pudimos, sacar un montón de ventaja, entonces, era partido a partido, y fue, fue el año así, por más que, siempre estuvimos en posiciones de ascenso, pero, a veces empatábamos un partido, y bueno, el campeonato no nos dejó, disfrutarlo, lo disfrutamos, desde el lado, de perseguir los resultados, de estar, mirando las tablas, mirando que hacían los demás, y bueno, a la larga, por suerte, encontramos esto. Bueno, muchas gracias, y felicitaciones de nuevo. No, gracias a ustedes, por la nota, vamos arriba, nos estamos viendo. Bueno, ahí estaba la palabra, de, justamente, el entrenador, del equipo de Colón, ya vamos a seguir, con, justamente, todo el trabajo, de notas, de nuestro compañero, Mauricio Rayote, y Camila Antoniaza, en vivo, desde el Palermo, y del Roberto, estamos a dos campos de juego, ya me va a avisar, también, obviamente, nuestro compañero Vasco, que está, en la asistencia técnica, para todas las palabras, todas las palabras, que estarán llegando, justamente, por parte, de los distintos protagonistas, del ascenso, al fútbol, del campeonato, de segunda división, reitero, Colón ha sido el campeón, y Cooper ha logrado, el segundo ascenso, la verdad, es mucho, para reflexionar, de cómo va a ser, el año que viene, porque son dos equipos, que aparte, tienen, una gerencia, y una involucración, por parte de la SAD, y eso, creo que también genera, mucha expectativa, porque pueden ser equipos, que se armen, y muy fuertes, pensando en el próximo año, pueden ser equipos, reitero, que se armen, pero muy, pero muy fuertes, entonces, claro, puede llegar a cambiar, puede realmente pasar todo, en el medio del campeonato, entonces, bueno, habrá que estar atentos, como, obviamente, sigue la trayectoria, el año que viene, los dos, en el 2024, en un campeonato de la B, que hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, tiene, lo que obviamente, se busca, ¿no? Dos equipos, que traten de jugar, de buena manera, de tratar de invertir, de lo económico, para sacar a los clubes adelante, y bueno, son herramientas, son herramientas, que, bueno, están justamente a disposición, nos vamos a ir al Palermo, porque está Mauro Vila, con Mauricio Rayotto, según lo puedo ver desde acá, Rayotto, voy contigo. Bien, estamos con Mauro Vila, primero que nada, felicitaciones por el ascenso, Mauro, qué sensaciones, así en caliente, de lo que fue este partido, con Central Español, y lo que es este ascenso para Cooper. Bueno, antes que nada, muchas gracias por, por el saludo, por las felicitaciones, la verdad que, fue un partido raro, con muchas emociones, juntas, en todos los 90 minutos, los 45 que me tocó jugar a mí, con sensaciones de que, era el día, era el momento, no se nos podía escapar, y bueno, nada, tuvimos que revertir esa situación, en un momento complicado, donde nos encontramos con un gol de entrada, de segundo tiempo, y bueno, los muchachos lo hicieron súper bien, creo que, durante el año fuimos, este, justos, primeros, después se nos fue un poquito, pero nada, creo que ahora, este, lo logramos, este, con contundencia, con buen fútbol, con actitud, y con personalidad. Siendo de los experientes, en el equipo, con Flores, con Zambrana, ¿cómo fue manejar un poco la ansiedad, no? De lo que fue aquel partido con Colón, donde también ya tenían la chance para subir, y manejar la ansiedad, durante 90 minutos, hoy contra Central. Estuvo bravo, estuvo bravo, porque creo que estábamos más nerviosos, los grandes, que los chicos, porque hace tiempo, que no estábamos sintiendo, esa sensación, de querer, lograr algo importante, este, nada, tratamos de, de llevar lo mejor posible el grupo, creo que lo hicimos bien, manejamos la ansiedad de los chicos, lo grande, como te digo, creo que fue lo que más, sentimos, esa responsabilidad dentro del grupo, para lograrlo, pero nada, hasta último momento, teníamos que pelearle, y la luchamos. ¿Cuál fue la clave, para que Cooper esté en la segunda? La clave es esa, compañerismo, emociones, sensaciones, familia, todo, es una sensación, este, en la cual, la humildad, y el compañerismo, como te digo, fue la clave, para lograr esto, que es algo impensado, en tres años, que lo vinimos luchando, desde la D, un año, el otro año ascendimos, y hoy en la C, creo que fuimos los segundos, mejores equipos del torneo, y eso nos habla muy bien de Cooper. Mauro, muchas gracias, y buenas felicitaciones. Vamos arriba. Ahí la palabra de Mauro Vila. Gracias, Mauri, ahí estaba la palabra de Mauro Vila, me voy a ir ahora a Roberto, porque tenemos la palabra del hombre gol, de Nacho Casas, con Camila Antoniaza, si no me equivoco, Cami, voy contigo. Bueno, gracias Nico, acá estamos con Ignacio Casas, reciente campeón, y ascendido a la segunda división, felicitaciones primero. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Le preguntaba recién a Martín, ¿cuáles fueron las claves, o el porqué, para quienes no vieron el año de Colón, de por qué este ascenso, y además, coronar con el campeonato? Bueno, como vos dijiste, las claves no se ven, no se ven, perdón, porque, están en el grupo humano, en el día a día, que tenemos, que tuvimos, y la verdad, por suerte, hoy coronamos eso, tan importante, que para Colón es subir el ascenso, y bueno, para nosotros también, una alegría enorme. ¿Qué se habló durante el año, con los compañeros, allí, a medida que, iban sumando las fechas, y iban acercándose a este objetivo? Bueno, con el objetivo claro, pero paso a paso, partido a partido, y no se nos hizo fácil, en ninguna fecha, así que, contento, mucha alegría, mucha alegría. Y contento, me imagino, también por coronarlo con un gol, más allá de todo lo que hiciste, durante el campeonato, también en esta final. Bueno, un golcito más, suma, pero, lo que importa, es que el equipo, ganó y ascendió, y era lo que queríamos. ¿A quién se lo dedicás, o en quién pensás en este momento? Bueno, en mi familia, la gente que está acá, mis amigos, y mi familia, mi novia que está acá. Bueno, muchas gracias, y felicitaciones de nuevo. Muchas gracias. Muy bien, y la palabra del futbolista del equipo, de Colón, campeón del fútbol de la C. Vuelvo con Rayotto, que está con más notas, aquí en el Parque Palermo. Rayotto. A ver si venimos, con Mauri, con Zambrana, que es el que veo que está pronto, para charlar. Ahora si lo podemos escuchar. Dale, Mauri. Bien, Nico, estamos con Jorge Zambrana, quien le damos la bienvenida, a los micrófonos de Puerto 890. Jorge, qué sensaciones, de este ascenso, a segunda división con Cooper. Bueno, buenas tardes, primero que nada, no, la verdad, algo maravilloso, conseguimos el objetivo que venimos a buscar desde el principio del año. ¿Qué fue ser el capitán de este equipo de Cooper a lo largo del año? Y llevar la responsabilidad también de ser uno de los hombres experientes, ¿no? Hablábamos con Vila, con Flores, manejar la ansiedad, en estas últimas fechas, donde Cooper tenía también a la mano el ascenso, pero no era fácil, ¿no? No, mucho, mucho porque te da una responsabilidad, que sabes que tenés que estar en el día a día, en los detalles, porque esto no es de venís a jugar y ya está, es día a día, cada semana que pasa, preparar los partidos, por suerte, no estoy yo solo de los expedientes, hay gente más grande que ayudaron en eso, y creo que eso se vio reflejado, ahora en lo último conseguimos el objetivo. A ver, tenían un equipo que para la tenencia de la pelota era muy interesante, ¿no? Jugadores de muy buen pie en la mitad de la cancha, pero hay equipos que descubrieron que sacándole el útil, lo podían complicar de otra forma, y hacerlos correr detrás de la misma los incomodaba. De todas formas, lograron siempre encontrar alguna herramienta para llegar al gol, ¿no? Contigo, con delanteros que siempre están al alpiste, tratando de ser protagonistas, y por ahí terminan siendo las grandes claves. Sí, totalmente, a ver, la verdad es una divisional muy dura, por suerte estuvo bueno que se ha jugado en canchas lindas, mayormente la gran parte del campeonato, que eso favoreció para lo que es el juego nuestro, pero sí sabíamos que había un equipo que no iban a agarrar la mano, por eso teníamos que estar tranquilos, manejar la pelota, la verdad apareció una gurisa impresionante, el caso de Mitchell, Lucas que vino de otro lado, después muchos más de los jóvenes que ayudaron muchísimo para que esto que se consiga, que fue la verdad es algo maravilloso. A ver, es importante para el jugador también, jugar para pelear por algo, ¿no? Porque es lo lindo que tiene el deporte, entonces se siente también importante, más allá de que haya cierta presión, ¿no? Porque estás buscando cumplir un objetivo, tenés un porqué para que en el campeonato también estés jugándolo y disputándolo de otra forma. Sí, totalmente, yo creo que, a ver, cada vez que vas a competir, tenés que saber que vas a jugar por algo, si no, yo en lo que pasa personalmente me quedo en mi casa, yo cuando vine acá al club, que me hablaban del proyecto, que empezó hace tres años, me dijeron que era un proyecto que iba serio, y la verdad hoy ha quedado demostrado, porque es el tercer campeonato, si no me equivoco, es que ganamos, ganamos en preparación, ascentimos en la DLAC, y ahora, bueno, conseguimos el objetivo de la C a la B. Ahí te das cuenta lo que es el trabajo de, no solo de los jugadores, el cuerpo técnico, sino de la gente que está atrás, en el caso de dirigentes, y mucha gente que ha colaborado con el club. Jorge, muchas gracias, y bueno, felicitaciones por el ascenso. Un abrazo a ustedes, y a las órdenes. Ahí la palabra de Jorge Zambrana. Ahí estaba el monoco Zambrana, vuelvo a Roberto, con Camila Antoñaza para más notas, Camila, te escucho. Gracias Nico, acá estamos con Maximiliano, capitán recién ascendido, felicitaciones primero Maximiliano. Bueno, muchas gracias. Que le estaba recién preguntando, le hago medio la misma pregunta a todos, a ver si coinciden, con cuáles fueron las claves, el porqué de este ascenso de Colón, y además coronarlo con el campeonato. La verdad que las claves, sobre todo es el grupo, tenemos un grupo divino, hermoso, junto con el cuerpo técnico, que la verdad, tuvimos un año hermoso, que lo disfrutamos todo el tiempo, se trató de disfrutar. También quiero agradecer a la institución, que la verdad, es una institución divina, que es en mi primer año que yo vengo, y la verdad, el club se brindó por completo hacia nosotros, y nada mejor que coronarlo con esto. ¿Cómo fue liderar este equipo de compañeros? Me imagino que, más allá de eso que estabas diciendo, de que es un buen equipo, buenos compañeros, ¿cómo fue para vos durante este año? No, la verdad que, fuérmoso, fuérmoso, ellos en todo momento se brindaron como compañero, que eso es lo que te ayuda al día a día, como para tener una buena relación con el compañero, y que eso es lo que, yo creo que, por sobre todo está lo humano, tenemos un grupo humano que la verdad, es hermoso, y es lo que te da el día a día, el poder disfrutarlo, y por eso que se consiguen estas cosas, yo creo que más allá de, de poder tener jugadores, que lo tenemos, Matías Santos de Tacao, pero, el compañerismo y el grupo que tenemos, es lo que hoy, nos da este título. ¿En quién pensás en este momento, a quién le dedicas toda esta victoria? Familia, la familia siempre, es la que está atrás de todo, nosotros, son los que nos aguantan, con nuestro mal humor, con nuestro fastidio, y ahora, en las buenas, tenemos que pensar en ellos, que son los que están acá. Bueno, muchas gracias y felicitaciones de nuevo. Muchas gracias a vos. Bueno, ahí estaba la palabra también, de otro jugador, donde también me quiero detener, ¿no? El caso de, de, de Ojaco, es un jugador Ojaco, que ha hecho muchísimo, muchísimo, ha hecho Ojaco, por este Colón, metió un centro el otro día, de gol espectacular, pero aparte, por Ojaco, siempre para mí, en Albion, en Villa Española, en equipos, donde han estado, le ha costado, le ha costado tratar de, tener esa regularidad, que el jugador merece. Bueno, acá en la sede, muestra otro gran campeonato, como lo había hecho en el ascenso, también con Bellavista. Me voy a ir con Rayotto, que está con Robert Flores, Rayotto, te sigo escuchando. Gracias Nico, bueno, estamos con Robert Flores, uno de los grandes referentes de este equipo de Cooper, a quien le damos la bienvenida a los micrófonos de Sport 890. Bueno, Robert, primeras sensaciones de este ascenso conseguido a segunda división. Primero, felicidad, felicidad por el grupo, sobre todo, los que nos tocó tener la mayoría de los minutos durante todo el campeonato, y sobre todo, los que no tanto, que me sorprendió eso, la empatía que tenía, el que no jugaba, con el que le tocaba jugar, era inmensa, y la verdad que eso me llena, me llena mucho de orgullo. Ahí hay una de las grandes claves, ¿no? Que el grupo esté unido, sabiendo que hay algunos que les toca jugar más, otros menos, que el que está en el banco tiene que dar el doble de que está en la cancha jugando titular, creo que eso es una de las grandes claves que estás marcando, ¿no? Sin duda, sin duda, la verdad que, gracias a Dios, me... Caballo, caballo. Perdón. Me ha tocado estar en muchos grupos, gracias a Dios, pero como este, la verdad, que en ese sentido fue impecable, como te decía, el que no jugaba quería que el que jugaba lo hiciera de la mejor manera, y cuando le tocaba jugar al otro, igual. Es algo que me sorprendió desde el primer momento que llegué a Cooper en la D. Acá que te salió, dijo magia. La magia está en esos jugadores que a veces saben en qué momento tener la pelota, saben en qué momento meter un cambio de frente, saben en qué momento poner una pelota de gol, y ustedes tenían de esos jugadores en la mitad de la cancha, con Vila, con Zambrana, y jugadores que también tenían la lectura de hacia dónde podía caer la pelota para marcar la diferencia, Silveira, Piñones, más que nada en ofensiva. Importante, esos jugadores de buena calidad, buen pie, pero también de recorrido, como para que en estos momentos donde había que ponerle pienso, ponerle cabeza, porque el campeonato se torna un poco más complicado, porque hay muchos equipos tratando de quedarse con un ascenso, marquen la presencia, ¿no? Sin duda. Yo creo que la mezcla de experiencia y juventud que tenemos, la verdad que nos hizo llegar a este objetivo que en principio no era el pactado, lo fuimos haciendo durante el camino nosotros mismos, los jugadores, no teníamos presión de nada, pero como vos decís, creo que la mezcla que teníamos desde el fondo con Hugo, la mitad de la cancha inofensiva con el monito, la verdad que hacía que los jóvenes pudieran sacar la mejor versión y ellos también hacían que nosotros pudiéramos tener siempre un pase dentro de la cancha fácil. ¿La regularidad fue otra de las claves para quedarse con el ascenso? Sin duda, creo que es algo del común denominador de todos los cuadros que llegan al objetivo que se pactan, creo que siempre están arriba los más regulares. Robert, muchas gracias y bueno, felicitaciones por el ascenso. Muchas gracias y a la suerte. Ahí la palabra de Robert Flores, otro de los grandes referentes de este equipo que tuvo el equipo de Cooper para conseguir el ascenso. Gracias, Rayotto, por tu trabajo. No estás venite hacia la cabina para conversar un poco con el cierre de esta transmisión. Ya me voy al Roberto. Antes, antes, gol de Rampla, Rampla 1, Sudamérica 1 en el torneo de segunda división, empata el equipo de Rampla sobre Sudamérica. Rampla llega a 35 unidades, Sudamérica suma una unidad, llega a 20. Igualmente, con este empate sale de zona de descenso, lo manda a Bellavista junto a Potencia. Me voy con Camila Antoniazza. Espero que tenga la palabra del gran jugador del campeonato. Para mí el mejor, pero lo hablamos un ratito. Camila Antoniazza, voy contigo. Gracias, Nico. Acá estamos con Matías Santos. Creo que la figura de este equipo. Felicitaciones primero, Matías. Bueno, muchísimas gracias. Le consultaba a los demás, a ver si después todos coinciden. ¿Cuáles fueron las claves o explicarles el por qué a quienes no pudieron ver a este equipo de Colón de por qué el ascenso y por qué también este campeonato? Bueno, me parece que lo más importante fue la regularidad a lo largo de estos 19 partidos. se vio reflejado el trabajo que fuimos uno de los primeros equipos en empezar a entrenar y bueno, también un plantel con jerarquía, con calidad y bueno, y mantuvimos una regularidad que nos llevó a estar definiendo y a estar consiguiendo el campeonato que creo que fue lo más importante. Además, teniendo en cuenta lo complicada que es esta categoría, la primera división amateur siempre se habla de la cantidad de equipos que hay, de lo complejo que se hace también y sobre todo ustedes también no solamente ascienden sino también obtienen el campeonato que creo que es otro mérito. Sí, sin duda. Bueno, la prueba está que hoy en la última fecha había 4 o 5 equipos con chance todavía de pelear por el ascenso y bueno, lógicamente que más allá de la regularidad que te decía hay un plantel de calidad que marcó la diferencia en partidos claves como por ejemplo con Cooper el otro día o con Basáñez y bueno, creo que eso a la larga nos hizo llevarnos al campeonato. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones de nuevo. Vamos, muchas gracias. Chao, bien, pasé.